Bueno, para empezar, un poco de contarles de las teorías de formación que normalmente enseño en esta teoría clásica del libro, donde el aire asciende del lado chileno, se condensa y la tasa de enfriamiento es distinta a la de calentamiento adiabático que se produce a Sotavento sobre Mendoza. Bueno, lo que quería contarles de esto es que esta es una de las teorías clásicas que se explica, pero hoy día estas dos son las que más se están renombrando, es decir, hubo varias a lo largo de la historia, pero la teoría de ondas amplificadas, como dijo Diego, estas ondas de montaña que se amplifican y que pueden durar el proceso de desondas. Y la otra es un proceso que se llama salto hidráulico, que ustedes pueden imaginar cuando el agua pasa sobre una piedra, se acelera hacia abajo y luego retorna a su posición de equilibrio, eso es lo que le llamamos el salto hidráulico. Entonces, bueno, acá con la figurita que mostró Diego anteriormente, también, para que el sondo ocurra, lo importante es, como decía Diego, cuál es la fuerza restauradora, el entorno antes de que el viento cruce la cordillera, ¿sí? Entonces, lo que muchas veces se encuentra para esta formación de ondas, la formación de sondas, es una capa estable sobre el tope de la cordillera. Luego, para que las ondas se amplifiquen y que no se queden simplemente en una onda de montaña que se propaga. Lo que sucede es que estas ondas de montaña tienen propagación hacia arriba. Entonces, cuando se encuentran con la topopausa, si se dan ciertas condiciones, la energía de la onda va a ser reflejada hacia abajo. Si se refleja justo en la dirección de la onda que está bajando, esto va a empezar a amplificar las ondas y esas ondas van a ser las que van a producir el fenómeno de sondas. ¿Sí? Esta número 2 puede estar, a veces puede no estar. Bien, entonces, un otro gran patrón nuboso característico para un evento, fíjense, esto es temperatura, lo azul, y esto es temperatura rocío, que es lo asociado a la humedad, ¿sí? Este es un evento nocturno, acá abajo hay velocidad de viento y dirección, ¿sí? Dirección 250 sería viento del oeste. Fíjense cómo a las 21 el evento comienza, aumenta el viento y se pone en dirección del oeste. Este era como... Sí, fui con el movimiento. Entonces quería que vean el patrón nuboso. Bueno, este es un sistema que avanza así, todo el sistema está avanzando. Siempre tenemos un deseado de frente frío que está ingresando, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, ese de frente frío que está ingresando. Y acá, presten atención, acá las zonas más negras, es zona de descenso que condensa la nube, ¿sí? Y por eso se produce toda la parte de esa negra que está asociada a todas zonas descendentes que se come la nube. También se ven ondas de montaña, ahí, como dijo Diego, ¿sí? Fíjense la ola. Ahí ya se produce todo el evento sonda. Más abajo también hay otras onditas. Pero simplemente para que vean el patrón nuboso, fíjense. Normalmente, o sea, la teoría clásica de sonda es un frente aproximándose, ¿sí? Entonces vamos a ver la nube pared sobre el lado de Chile, que sería esta parte de acá. Y vemos la claridad, como les decía recién, asociada al descenso de viento que se come la nube por la compresión y también presencia de ondas de montaña. En este caso, un poquito más al norte. Y acá, cuando se ve esta zona bien clara y una zona bien oscura, eso es más bien asociado a la teoría que les decía del salto hidráulico. Desciende y abruptamente asciende en el aire y condensa la nube y se ve, por eso siempre la imagen se ve mucho más fuerte. Bueno, pero también puede haber, sin necesidad que haya ondas a la vista, por lo menos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a mirar una imagen de satélite, siempre lo que vamos a ver es la nube pared, indicando que el sonda ya está comiéndose esa nubosidad ahí, y también el frente frío que viene desde el sur, ubicado acá. Normalmente acá hay un sistema de baja, quizás un poquito más al sur, por acá, que acopale al frente de superficie. Fíjense, ahora lo más importante, ¿qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que queremos hacer? Primero, para mostrarles, esta vez lo pasó Juan Rivera, cuál predecible es el sonda. Y acá les traigo una... las estaciones automáticas del Godoy Cruz para un evento de sonda, ¿sí? Y fíjense que en el oeste, en la estación del oeste, ya había 24 grados, el viento es 40 km por hora, la humedad 4%, mientras que en el centro y en el este, todavía el sonda ni pintaba. 40% de humedad, 45 y el viento es de 6,3 km, efectivamente. Entonces, a esa dificultad nos enfrentamos día a día, más allá de si baja el San Juan, los picos, los valles, que es todo tan muy difícil de predecir en ese caso. Bien, entonces, lo que hacemos nosotros para tratar de avanzar a este problema es tratar de entender un poco más al sonda, que es un tema bastante complejo y bastante poco abogado. tratar de ver la climatología, sus frecuencias, pero ahora también cómo definimos el sonda. Si yo agarro los datos, tengo que decir esto es sonda, esto no es sonda. Eso también es parte del trabajo y que hacemos nosotros. Y lo que viene último siempre es el pronóstico. Así que lo que tratamos finalmente de hacer después de todo eso es pronosticarlo, que es lo más útil para nosotros. Y después queremos ver cómo los modelos meteorológicos representan a las sondas, otras de las cosas que hacemos, y la parte de validar estos modelos con datos reales y ver después algunas características físicas que hoy no vamos a hablar. Entonces, la tendencia de ocurrencia, no te llamé un poco esto, no otra vez, así que lo voy a pasar rapidito, acá están las tres estaciones que usamos siempre, que son San Juan y las dos de Mendoza. Fíjense, las mayores frecuencias están entre agosto y octubre. San Juan tiene un pico también en junio. Y en esta primera lo que se muestra es también el ciclo anual y en el eje y las horas. Es decir, esto nos da la idea de dónde caen mayor veces las horas de sonda. Y entonces lo que se ve es que la mayor cantidad de horas de sonda caen en horas de la tarde. de estos, ustedes hay que restar tres ahí, perdón que no lo hice. Entre los meses de agosto y noviembre, hay algunos eventos más nocturnos, también en octubre, por acá en agosto, y hay otros eventos también en mayo y junio, y hay otros picos de frecuencia. Perdón, no sé para el otro lado. Ahí va. Entonces, la hora de inicio y duración, también este es el mismo gráfico, que tenemos el ciclo anual acá, y en el eje y tenemos las horas. Entonces, fíjense que para Mendoza, la hora de inicio, ronda entre las 15, tiene las mayores frecuencias. Mientras que San Juan empieza un poquito antes, el sonda. Y cuando vamos a la duración, lo que sí se ve claro es que las estaciones de Mendoza tienen promedio, cuando tenemos mayor frecuencia vemos un promedio de entre dos y cuatro horas. Y San Juan tiene un promedio de siete horas. Siempre los eventos de sonda duran un poco más. Y estos que vemos acá, son los eventos nocturnos, que se inician en horas de la noche. Que son menos, pero normalmente se encuentran en los meses más probables. Salvo acá, que hay un poquito, para menos al aeropuerto, de fenómenos que inician a la mañana o a la noche en mayo. Pero eso no es todo. Hay eventos, acá lo puse que tiene más de un día de duración, y lo puse tres eventos de los más largos, uno de cuarenta y tres horas, en San Juan, treinta y cinco horas, otro de San Juan, y el tres de noviembre del 2017, en Mendoza, uno de veintinueve horas. Bien, entonces, ¿cómo detectamos el problema de sonda? Es decir, si agarro una serie de datos y empiezo a mirarlo hora tras hora, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Lo que nosotros hacemos es tratar de detectarlo automáticamente. Es decir, si a mí me traigo una serie de datos, quiero que se haga solo. Ya le hice mandarlo una vez y no lo quiero volver a hacer. No nos juntamos el mal hecho manual. Así que lo que hicimos nosotros para esto es utilizar el aprendizaje automático. Nosotros enseñamos a la computadora a que detecte las bobas de sonda. Entonces, los algoritmos evitan que uno tenga que hacer esta tarea manualmente. Para eso utilizamos distintos tipos de árboles de clasificación, vecinos cercanos, varios métodos que no vienen en el caso. Y lo importante que nosotros vemos para detectar el sonda son cuatro valores principales, que son temperatura, viento, humedad y presión, que son las más características para detectarlo. Y lo que se presenta acá son las distribuciones, en rojo, distribución de sonda, de temperatura, en realidad son anomalías, versus el resto de los datos que no son sondas. Entonces, se ve claramente cómo la temperatura aumenta, la humedad disminuye, el viento aumenta en rojo y la presión disminuye. Ahora lo que a nosotros más nos interesa es esta zona de incertidumbre, donde los datos no sabemos si son sondas o no son sondas. Bueno, y acá presenta lo mismo, pero simplemente en línea de punto. Lo que tratamos nosotros es de encontrar este modelo que mejor se para. Esto es un temperatura con temperatura, pero acá, por ejemplo, la velocidad del viento con... Ah, bueno, sí, con velocidad y me agumé. De esa forma nosotros logramos unos modelos que, si viene una nueva serie de datos, podemos aplicarlos para encontrar las horas de sonda. Bien, pero ahora, yendo a la parte del pronóstico, una vez que encontramos todos los sondas, lo que queremos es pronosticar. Y uno de los métodos que nosotros utilizamos fue en realidad de los sondos verticales. Como dijo Diego, el perfil vertical de la atmósfera del lado de Chile, y del lado de Mendoza también, del lado de Chile porque viene el viento, es crucial para la formación de ondas y para la formación de sondas. Entonces, el sondos vertical es lo que mide la temperatura, la humedad y el viento. En la vertical se suelta un globo y eso mide las variables. Y entonces nos da la idea de cómo está el entorno para posibles bondades de montaña y posibilidad de sondas. El principal problema es la disponibilidad de datos. Muchas veces no se mandan estos datos porque son caros. Entonces, acá les traigo cómo son estos perfiles verticales de un día de sonda. Directamente vamos a mirar el de acá abajo, los dos de arriba, acá está Chile y acá está Mendoza. Los de arriba son en horas por el día al evento y este es en la hora del evento. Fíjense, acá el lado de Chile está saturado, es decir, la línea de la derecha es temperatura y la otra es de humedad. Cuando se juntan es que hay nudo, está saturado el entorno y mientras más separado está, más se costa. Entonces, fíjense, el lado de Chile hay mucho aumento en altura, que aumenta con la altura, o sea, da la posibilidad de andar de montaña y ahora me copia el traje de este evento porque es justo soltar el globo en el evento de sonda. Fíjense que en superficie había 40 nudos cuando soltaron el globo, 40 nudos de muerte. O sea, soltaron el globo y ya estaba sondeando en este caso. Y fíjense, mientras más se separa la temperatura a la humedad, quiere decir que más se costa todavía. Así que lo que nosotros normalmente pensemos es tomamos los sondeos antes de que ocurran todos los eventos y entonces buscamos las características de temperatura, humedad y viento a ambos grados, ¿sí? Y durante un análisis estadístico y regresiones lo que hacemos es decimos ¿Cómo está el entorno antes de que ocurra el evento? Y ellos nos dan un índice de ocurrencia de sonda, ¿sí? De sonda o no sonda, ¿sí? Depende de los valores, es probabilístico este dato. Que nos da entonces lo que nosotros decimos Bueno, si antes del evento tantas veces las situaciones eran así, y así, y así, y así de este lado Entonces hay tanta probabilidad de que este día vuelva a ocurrir. Y lo mismo hacemos, así como decimos con los sondeos Lo mismo podemos hacer con los campos de circulación cinéutica porque el sonda está mucho relacionada a lo que es la situación de gran escala Entonces, lo que hacemos es encontrar los patrones de circulación de gran escala previo a los eventos de sonda y de esa forma nosotros, mediante una estadística, lo llevamos a una herramienta de pronóstico Fíjense, lo que hacemos es, esta es una imagen de sonda real, digamos, de satélite Acá está el frente frío Acá hay un sistema de presión, esto es una vaguada, un sistema de baja presión Por ejemplo, es un sistema de presión de superficie Y esto se ve más en niveles altos Y cuando nosotros hacemos una estadística y encontramos los patrones característicos Lo que vemos es justamente eso Vemos un sistema de baja presión que ingresa por acá Y esto es un sistema de viento en altura Es el jet Que sería toda esta animosidad que está acá Esta sociedad que le llamamos al jet de altura Que es clave también para la formación del sonda real Porque ese jet nos puede indicar la posición donde va a bajar Y del mismo modo, obtenemos un índice para decir la probabilidad de sonda De ocurrencia solamente Ni de intensidad, ni de hora, ni nada Solamente si sonda, no sonda, por ahora Bueno, y finalmente lo que investigamos son los modelos meteorológicos Ahora ya nos salimos de la estadística y nos vamos a la física y la matemática Porque los modelos meteorológicos, bueno, todo lo que ven en el celular y todo eso Son modelos meteorológicos donde directamente te da el valor de temperatura Y no te dicen ni sonda ni sonda Si no te da temperatura, no te da el viento Y uno dice, ah, bueno, es sonda Todo aplicado a la física de los modelos La matemática y la física de la mosca Pero bueno, son las herramientas que a nosotros nos permiten ir más allá a futuro Y por qué utilizamos eso, estos datos Bueno, porque en zona de montaña hay muy pocos datos Entonces uno con los modelos puede completar toda la grilla Y obtener esos datos Datos, entre comillas, porque son modelados Y después que los modelos tienen asociado todos los procesos físicos Entonces es todo consistente Y uno puede evaluar variables que normalmente no se miden Y acá les muestro un modelado de sonda del día 23 de abril Que no era para entrar al público Que tuvo un pico a la mañana acá al norte Este es el elegante de que cancelan las clases Bueno, este es un evento de sonda que tuvo dos picos Uno a la mañana, como se ve acá Y otro a partir del mediodía, a la una de la tarde Ahí está el aeroporto de Mendoza y ahí está la estación de San Juan Eso son los datos de las estaciones ¿Y cómo se ve cuando lo modelamos? Este es viento perpendicular a la cordillera Lo que se ve es que los rojitos empiezan a descender sobre la ladera A medida que pasa el tiempo Eso está indicando que el sonda está bajando Fíjense, hay presencia de ondas que se propagan Hay ondas de gran amplitud Acá, así Así es como se ve un evento modelado de sonda Esto es viento Y esto es el tipo vertical Es decir, los rojos son hacia abajo Los rojos son hacia abajo y los azules hacia abajo Claro, es que cada una de estas zonas Tiene asociados movimientos de ascenso y descenso Esto es muy importante modelar esto Principalmente para la aeronáutica Sobre todo para la aeronáutica Y esta zona acá, la tropopausa también es extremadamente peligrosa Si esta onda entra en una reflexión como les dije antes Bueno, acá simplemente como el modelo representa las ondas de montaña que se propagan Como mostraba Diego, ¿no? Acá está la imagen de satélite Y este es el modelo Más o menos tiene cierta coincidencia Y ahora, finalmente ya habiendo hablado un poco de sonda Digamos, lo que hacemos nosotros es estadística y después queremos pasar a los modelos Lo ideal es juntar esas dos cosas Juntar las estadísticas que hacemos nosotros con los modelos Entonces una vez que logramos eso Ahí está la aposta para predecir el sonda Así que no hay que dejar ninguno de lado Porque las estadísticas también No tenemos que confiar todos en los modelos Porque tiene muchas fallas Bueno, y para finalizar otra vez En la campaña Ya que hablamos de eso Acá puse la foto de Wolfgang Ya que saqué algunos videolitos De una clase que hicimos también con el Maxi Ahí en el Vianilla Primero, estas medidas de campaña Se desarrollan en todas las escalas Sobre terrenos complejos Se caracterizan por invertir su dirección dos veces al día Se desarrollan mejor cuando las condiciones son de viento calmo Y cielos despejados Y como regla general Uno puede decir Fluye en cuesta arriba Valle arriba y llanura Y de la llanura hacia las montañas del día Y en forma inversa a la noche Es decir Básicamente estos vientos de montaña Se producen por diferencias En fuerza de presión Que se generan por diferencias de temperatura ¿Entre quién? Entre la montaña y el centro del valle Entonces hay cuatro sistemas principales Que interactúan en el terreno El sistema de viento pendiente Pendiente arriba, pendiente abajo El sistema de viento a lo largo del valle Es decir, puede ir para el valle arriba o valle abajo No lo podemos ver en forma figurita Sistema de viento al valle cruzado De la restante fría hacia la cálida Y el sistema de viento de montaña y llanura Es decir, de la montaña al llanur Acá hay una figurita, acá está Este de acá sería viento Esto es durante el día Va de la planicia hacia la montaña Y siempre estos vientos son de circulación cerrada Tienen una rama de retorno Por arriba o por abajo Toda la circulación es cerrada Después tenemos los vientos de pendientes Sobre cada ladera se produce un viento de pendiente Pendiente arriba porque la ladera se calienta y los vientos asienten Y este es viento sobre el valle Que va hacia el valle arriba Durante el día y retorna por arriba Y durante la noche es al revés Quizás esta sea un poco más gráfica Que están aquí Acá están, el valle arriba Durante el día y el valle abajo durante la noche Y lo mismo en las laderas Vientos de pendiente durante el día Se va a pendiente arriba Y durante la noche vamos a pendiente abajo Acá les muestro el viento Fíjense, ahí va el viento de pendiente Esto es a la tarde El viento va pendiente abajo Y vamos a empezar a ver Cómo este viento se va a valle abajo Esto es a la tarde cerro y a la noche Ellos meten un trazador de humo ahí Y empiezan los vientos de pendiente Y luego a lo largo del valle Por arriba de esto hay una rama que retorna Bien, estos vientos de pendiente Como les decía antes Se generan directamente por una diferencia de temperatura Entre la montaña y el centro del valle Sucede que como el aire es muy mal conductor Cuando el sol calienta las laderas Se genera en esta dirección un corriente Durante la temperatura está asociada a una interpresión Ese grande depresión es el que genera Que los vientos comiencen a subir pendiente arriba Y lo mismo sucede durante la noche El aire de la madera se enfría mucho más Que en el centro del valle Y entonces se genera también un grande depresión Que impulsa al viento pendiente abajo ¿No están los diapositivos ahí? Que no están Que tienen un video de viento de pendiente ¿No? Fíjate Bueno, después lo sé Bueno, y lo mismo para El mismo sistema es para el valle ¿No? Durante el día se calienta mucho más Todo lo que es la montaña Y en el centro está mucho más frío Y entonces se genera el gradiente Haciendo que los vientos vayan hacia arriba Y durante la noche En la reversa Bueno, entonces En conclusiones La meteorología montaña es extremadamente compleja Y hay poca gente trabajando Como decimos también La previsión del viento sonda Es todavía un desafío Me preocupa los vientos de montaña Yo les conté uno por uno Pero interactúan todos a la vez Lo cual hace bastante difícil las condiciones Y más aún si hay viento de gran escala Interactuando Esto es sin viento O sea que es Todo lo que es la meteorología montaña Es bastante difícil Más aún porque los datos son escasos Y los experimentos son caros Y la representación de uno de ellos Puede ser mala En terrenos montaños Un abrazo Gracias 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 Gracias